Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. El Papa Francisco nos invita o me invita a pensar en voz alta, que es el nombre con el que quiero seguir caminando y espero ustedes me acompañen en esta aventura por esta extraordinaria red social. Y digo que el Papa me invita, al menos a mí, a pensar en voz alta, es porque acaba de presentarnos su más reciente carta encíclica, la cuarta. Y es una carta encíclica muy especial y que, si me permiten el comentario, pudiera considerarse una continuación de Fratelli Tutti, la carta encíclica anterior. Dilexit Nos es una carta encíclica a través de la cual el Papa nos recuerda cuánto nos amó, nos ama y nos amará Jesucristo. Y es una encíclica francamente interesante porque pretende ser o intenta ser un análisis del amor humano de Jesucristo. Un análisis del amor humano desde la perspectiva del sagrado corazón de Jesús. Y me resulta interesante porque es Jesucristo quien encarna la plenitud del hombre. Es decir, el hombre total, el hombre absoluto, es Jesucristo. Y mientras más nos acercamos a él, más vamos hallando o haciendo posible el encuentro con nuestra plenitud, que además es personal, pero que alcanza un esplendor particular cuando logramos alcanzar esa plenitud en comunidad. Porque la plenitud a la que me conduce Jesucristo no es una plenitud individual, aunque lógicamente es mi plenitud. Pero a ella solo se accede a través de la comunidad, a través del nosotros, no del yo, sino del nosotros. Y esta es una pauta que ha marcado el pontificado del Papa Francisco. Es decir, el Papa del diálogo, el Papa de la apertura, el Papa del nosotros. No porque los papas anteriores no hayan apostado por ello, sino que el Papa Francisco lo ha hecho de manera más insistente, más clara, más precisa, pero además en un tiempo total y absolutamente adverso. Tan adverso que estas ideas del Papa, estas apuestas del Papa, han causado fricción incluso dentro de la propia Iglesia Católica. He leído la encíclica y ser irresponsable aventurarme a hacer un análisis en este momento. Quiero darle una segunda y hasta una tercera lectura, pero sí quisiera compartir mi primera impresión. Y mi primera impresión es la misma que he tenido desde que leí el primer documento del Papa Francisco. Y es una sensibilidad completamente diferente. Una sensibilidad sensible, si se quiere. Una sensibilidad tan sensible que justamente eso le ha causado muchos problemas y dificultades al Papa. Esta encíclica ratifica una vez más que no se equivocó Jorge Mario Bergoglio al hallar en el nombre Francisco el tinte luminoso que iluminaría, alumbraría, llenaría de esplendor su pontificado. Incluso en estos tiempos tan oscuros, en estos tiempos en los cuales precisamente la dureza de entendimiento, la dureza de corazón han sido el factor común en todos los procesos que parece mentira. Van desde las situaciones más complejas de la política internacional hasta cuestiones intrascendentes como un partido de fútbol. Pero que cuando vemos lo que puede ocurrir antes, durante y después de un partido de fútbol, que tendría que ser la invitación a vivir la fraternidad deportiva, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo, entonces se nos hace fácil entender por qué el mundo está como está. Pareciera que el hombre sale a buscar un pretexto para enemistarse con el otro, para declararle la guerra si esto es posible. El Papa nos trae el recuerdo de una de las tradiciones más hermosas de la iglesia, más hermosas, más puras, más significativas de la iglesia, que es el corazón de Jesús. Porque cuando al menos yo pienso en el corazón de Jesús, estoy pensando en la pureza por excelencia, en la transparencia por excelencia, en el amor puro, sin tacha, luminoso, fragante, y que, por supuesto, es una invitación constante a ir hacia la otra orilla. Y para ello tenemos que, entre otras cosas, replantearnos el lenguaje, replantearnos la palabra. La palabra es capaz de construir mundos, pero también de destruirlos. Y como dice el evangelio, no es lo que entra al corazón del hombre lo que hace daño, sino lo que sale por su boca porque viene directamente de su corazón. Así que, escuchemos lo que los hombres nos estamos diciendo en estos momentos para entender también por qué el mundo está como está. El corazón de Jesús es una invitación a transformar la mirada, aprender a mirar más profundamente. En ese espacio interior del hombre, donde verdaderamente somos iguales. Ese espacio interior del hombre, donde el sonido de las cajas, donde se factura, donde el sonido de los billetes, el ruido ideológico no llega. Ese espacio que está allí, siempre esperando por nosotros y que de alguna manera el corazón de Jesús nos lo recuerda. Y al haber una transformación dentro del hombre, sin lugar a dudas, nos pondremos en sintonía. Y vamos a aprender a respirar, a caminar, a oler lo que suda cada latido del corazón de Jesús. Cuando vi la encíclica, me tomó por sorpresa, debo reconocerlo, me tomó por sorpresa. Pero cuando me di cuenta que ya venía, porque de ella me enteré hace como tres, cuatro días, más o menos, primero me causó maravilla el espacio en el cual me di cuenta de cuándo venía la carta encíclica. Estaba en el Mater Salvatoris, un colegio por el que yo siento un amor que estoy tratando de entender, estoy tratando de comprender, pero que es un amor que transforma. Y por supuesto, recordé cuando vi el motivo de la carta encíclica que se trataba del corazón de Jesús y del recordatorio de que Él nos ama, vino a mi mente una imagen que me conmueve de manera profunda. Y es la imagen en la última cena cuando Juan se apoya en el pecho, en el corazón de Jesús. Y Juan tuvo la oportunidad de escuchar cómo latía el corazón de la vida, cómo latía el corazón del amor. Y por supuesto, a partir de esa imagen, me imagino que estoy frente a un inmenso lago, bello, precioso, y que a mi lado está Jesús. Y yo no digo nada, Él tampoco dice nada, los dos contemplamos el horizonte y yo, completamente seducido por la presencia de la plenitud del hombre, de la plenitud del amor, de la plenitud de la vida, de la plenitud de la verdad, cierro mis ojos y me apoyo en su pecho. Y los latidos de su corazón son los que me dicen qué debo ver y cómo debo ver, qué debo contemplar y cómo. Esta nueva carta encíclica del Papa Francisco, a la que le dedicaré otro video ya más mesurado, más analítico, es uno de esos latidos del corazón de Jesús. La carta encíclica, en la medida en que la iba leyendo, iba comprendiendo el sentir del Papa Francisco y de por qué se le ha hecho tan complicado su pontificado en estos tiempos. No podía ser de otra manera. Y sin embargo, me llena de admiración su coraje, su insistencia, porque el Papa Francisco es un testimonio vivo de que efectivamente la esperanza en Dios no defrauda. Todo lo contrario. Y qué forma tan maravillosa y tan extraordinaria de comenzar a dar los primeros pasos en el año jubilar de la esperanza que hacerlo compartiendo los latidos del corazón de Jesucristo. Qué atinado el Papa Francisco, qué fortuna ser católico y estar viviendo aquí y ahora y no en otro momento. porque es el momento, es el tiempo del corazón de Jesús y queda de nuestra parte hacer lo posible para que ese corazón de Jesús que nos ama, que nos ha amado tanto, lata con sentido y pueda derramarse en este mundo tan necesitado justamente de los latidos del corazón, del sagrado corazón de Jesús. Qué afortunados hoy, qué afortunados somos. Ojalá y tengamos conciencia de ello. Estimados hermanos, con mucha alegría les digo, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.